¡Suscríbete al canal! Y bueno parceros la verdad estoy muy contento por haber llegado a los 5800 suscriptores que realmente les agradezco demasiado y a partir ya del otro año vamos a empezar a hacer sorteos y regalar mochilas y trajes y pases élite. Así que los dejo con el video y espero que les guste parceros y dejen su like comenten y compartan para que vean esta partida tan tan pero tan buena. Así que adiós y realmente estoy muy agradecido con ustedes así que muchísimas gracias parcero y espero que disfruten de este video así que adiós. Ahorita se me congela el celular con todo de poco de gente. Bueno si cae gente ¿no? Uy no no viene casi gente. No no viene casi. Dos escuadras nomás. ¿Dónde nos vamos? Para las caderas ya porque estos de acá ya cayeron. Recuerda que somos solamente dos contra escuadra. Ah pues si porque... Gabriel. Porque Gabriel no cuenta. Ah es para el que no cuenta. Eso si es The Gangsters. The Gangsters. Lo importante es que yo si cuento para los dos. Ay tú la idea perro. Mite te lo dije. Mira las franales están como ven. Vamos nos metemos nos metemos. Lleguen lleguen lleguen. Pero lleguen de una. Llegate. Aquí está el tal tentación. En ese momento. Cell sintió el verdadero terror. Tumbe uno. Uno en el suelo. Tumbe otro. Tumbe otro. Uy que largazo. Se tiró. Uy uy se metieron. Uy pero que. Queda uno queda uno queda uno. Tira uno. Tira de él. Tira de él. Ay puer puta. Allá otro escuelo. Otro escuelo. Otro escuelo. Otro escuelo. Otro escuelo. Queda uno queda uno. Lleguenle ese que queda. Un perro déjame curarme. No esta se ve. Esta se ve. Es una chucha. Si hubide. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Lo mataron? Si por aquí lo mataron. Tiene que haber sido psicoleto. Fran dijo que lo mató. Yo maté. O sea. Este. Este marica mató a uno. Que venía por detrás. Lo maté a dos. Yo maté a dos. Ah no. Ahora matamos a cinco. No. Este marica no mató ni las ganas que tenía con la mujer. Ahora va a matar a dos. Se mamó. Denuncie. Denuncie Gabriel. No se quede callado. Ya está denunciado. Ay ya lo ve. Oiguelo. Venga vengan ayuda. Falleció. Llévenme diez. Llévenme diez. Tengo una de dos. Tiro. ¿Alguien quiere la grosa? No yo me llevo a mi AK-47. Pero la verdad parece que viene el perro. Si si si. Por ahí escucho un salto. Vévalo. Vévalo acá al frente. Al frente. Al frente. El 65. ¿Oiguelo la gruesa? Ya que ahorita. Ahorita porque. Vienen, vienen, vienen. Ahí están, ya lo vi, está lo vi. ¿Dónde? En la casa morir. Me muere un tiro, me muere un tiro. No, puta. Trabaja, te traspasa paredes. Alcúmelo, alcúmelo. Ay, no, puta. Aquí están seguraciones. Ahí tiene una mellez. ¿Alguien quiere una mellez? Yo quiero, yo quiero. Esta, esta pistolita aquí media picha. No, no quiere empujar de. ¿Por qué quiero acá? Que le cambie la AK por la grosa. Acá y acá, mira. Vévalo, vévalo, vévalo. ¿Dónde está? Ah, no. Estaba viendo los. ¿Era una moto? Donde estaba viendo grosa, ahí estaba la AK. Tiraron una moto por 75. Sí. Acá donde tirar de arriba. Vamos y le subimos. Venga, orgullo, que vamos subiendo. Espérese que se me salió un tiro. Ay, ay, lo vi, de derecha. ¿Derecha? En 105. Puta. Ay. Y se me ocurre seguramente. Ay, porque se... El control, el control, el control. Ya, ya las pillé. Vamos, vamos. Uy. Uy, gonorrea. Ya, murió. A uno le di un cabecero. A uno le di un cabecero. Se me confió. A uno le di un cabecero. ¿Está tocado el man? ¿Está tocado? ¿El man está tocado? Uy. Tiene pepa. Tiene lanza pepa. Mira, no. Tenía. Tenía. Por eso, cójanlo. No, para qué vamos a coger esa grosería. No, güey. Yo le alcancé a dar un cabecero de 88 a 1. Abrele, acá hay un chaleco al 4 por si está roto. Está roto de hace rato. Está roto de hace rato. ¿Viste? No, mami. Antes, Gabriel tenía razón, Gabriel. El que no contaba era Fran. Ah. Yo te dije. No, los manes me ganaron. Los manes tenía. ¿Tenía llenos? Tenía dos. Usted no puso. No, te estoy diciendo que yo puse. Yo puse, pero esa. Se lo robaste, rata. Se lo robaron. Míralo, allá los otros dos a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. Hay dos, a la izquierda. Hay dos. Arrate mierda. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Miguel, ayúdalo. ¿Qué tiene? Míralo, allá están. No, escúbrete. No seas pendejo. No es que son dos contra ti solo. ¿Ah? ¿Dos? De todos lados hay. ¿Ya morimos? Míralo, míralo. Que está lleno el árbol. Míralo, míralo, míralo. Viene allá, allá. Es que son tres. Hay dos a la izquierda y uno que saque a la derecha. Granada, bájale granada a eso. Bueno, dos pa' dos. Bueno, el de la derecha, esto... Dos pa' dos, dos pa' dos. Míralo, Miguel. A lo que le salga S, dele en la cabeza. Y mientras que a este marica le dispara, a usted salga la S en la cabeza. Míralo, tupio, como pone una hierro, allá va. Sí. ¿Una familia tuya? No, pa' mi familia tuya. Me poné uno. Bueno, ya. Eso. No pude ver esa. Bueno, solamente queda el del hielo que la colocó bien pendeja. Ese es como familia de... Es como de familia este, men. No, no. Descubriamos el hielo. Muerto. Hijo de puta, rata de mierda. Ey, pero dices, ¿qué rata? Ahora dice, maté a doce. Maté a doce y qué tal es. Ay, no, ese hijo de puta es así, ¿eh? Mira, le digo que no se pasó este cadáverga. Ay, no, no, no. Tienes pruebas, tienes pruebas de que te está robando la kill. Prueba, pues no. Pero él dice que el cadáverga es una pimpa y pues la verga. La plena. Hijo de puta, así cualquiera hace kill. La mayoría de tiros los doy en la porra. Ah. Él dice, dos setenta y cinco. ¿Qué arma te da dos setenta y cinco en la porra? ¿Sin casco? Ay, sí. Ya, sin ni con casco, marica. Ay, no, no. No, es que ya le tengo nombre al video. Me he hecho la escuadra al hombro. Ay, sí. Nos acarrean, pues. Nos acarrean. Nos acarrean. Nos acarrean ahora, sí. Ay, hay gente de acá conmigo. Gente al frente. Déjalo que lo maten, déjalo que lo maten. Ay, ayuda. Espera, espera. Eso no, ahí, ahí. Uy, ¿ese es el hacker? Ese es este, tentación. Tentación, sí. ¿Ese es el hacker? Corre, corre. Mira, ahí lo tiene, ahí lo tiene a la izquierda. Lo tiene a la izquierda. Miguel, a la izquierda tienes uno. Buena, buena. Aquí da el otro, queda el otro, queda el otro por ahí. Cúrese, 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 miguelo. Míralo, míralo. Ahí está, ahí está. Échese otro, échese otro. Cúrese, cura, 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 cura esa rape. Solamente quedan dos, solamente quedan dos. No, hoy le caemos. Dale, dale. El mense, está cuarentena, tío. Está acá, perro. Vamos con las minas. Migo, migo, migo. Casi te roba la kill. Sí. Ay, te la robó, loco. Te la robó, viste. Te la robó. Te la robó. Sí, 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 sí. Güey, bucha, solamente le dio dos tiros con la MP40. No, joder. Me va a robar loco, madre, cuando quieres el perro. No. Déjale esa kill a él, pues. Déjale esa kill. Oye, oye. Pero, pero, oigan, lo han presumido. Mi cae es mi secuadro, rata. Sí. No tengo la curva. Qué loco. Ya, ya sabes cómo es el título. Dío, me he hecho la escuadra loco. Ah, no, el título mío es qué. Miguel nos acarrea. Ay, la mina, loco. Véalo, 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 véalo. Buena. Sí, me lo robó. Sí, me lo robó. 13 kill ahí se esté loco. Ay, no. Ay, no. Bueno, bueno, estuvo buena. 28 punticos. Mira, 13, 4 y 2, 2, 4, 13. Cule campero. Roba kill ahora. Sí, sí, sí. Me ganas.